Una valoración en la que tenemos que decir es que observamos un comportamiento del mes de agosto, que es un comportamiento habitual, comportamiento en el que ha habido un incremento de un total de 93 personas, incremento del 0,05%, que va un poco en línea también con la disminución que se produjo en agosto del mes pasado, una disminución de 60 personas del 0,03%. Luego se confirma que agosto es un mes plano, un mes de transición, un mes que encaja perfectamente en lo que puede ser un ciclo totalmente predecible en materia de creación de empleo, en el que se observa que fundamentalmente durante una serie de meses, desde el mes de agosto, fundamentalmente hasta el mes de enero, se viene destruyendo puestos de trabajo y que fundamentalmente desde el mes de febrero hasta el mes de julio se van creando puestos de trabajo con determinados picos de carácter totalmente coyuntural, como pueden estar asociados fundamentalmente a la Semana Santa, la Navidad o al periodo estival del verano con las vacaciones. Dicho esto, lo que ponemos en valor fundamentalmente es que dentro de estas tendencias se está observando fundamentalmente desde hace ya tres años que cuando estamos creando puestos de trabajo en estos meses, se están creando, digamos, con más intensidad, con más fortaleza y cuando se destruyen, se están destruyendo menos puestos de trabajo. Lo que nos permite, fuera de este carácter estacional, hablar de una tendencia de creación, de consolidación de puestos de trabajo que ya se remonta, que estamos hablando ya de más de casi de 34 meses, prácticamente tres años y que nos está situando fundamentalmente en ese escenario en el que todos los acuerdos que vamos adoptando, todas las medidas que se van adoptando, se están transformando, por tanto, en la creación de puestos de trabajo. Estamos viendo de que en términos interanuales son ya más de 17.300 personas las que han abandonado las listas de desempleo en el último año, esto es importante. Si ampliamos el periodo prácticamente a los tres últimos años, estaríamos hablando del entorno de las 56.000 personas, luego unas tendencias que se consolidan y un comportamiento ligeramente superior al de España en términos interanuales y prácticamente tres décimas mejores en términos mensuales. Luego, eso es lo primero que yo creo que conviene poner en valor, sobre todo cuando tenemos en cuenta que se sigue manteniendo, digamos, esa reducción sin ninguna excepción en todas las provincias, en términos interanuales, en todos los sectores de actividad, en hombres y en mujeres y en todos los tramos de edad entre jóvenes y mayores, destacando, bueno, pues el buen comportamiento fundamentalmente del desempleo entre los menores de 25 años, en el que con los últimos datos que hemos conocido hoy, pues estamos hablando prácticamente de cerca de cinco puntos de mejor comportamiento de reducción de la tasa de paro respecto a la media de Castilla y León, que ya de por sí es algo mejor que la media de España. Esto yo creo que lo tenemos que poner también en valor. Dicho esto y con esta primera valoración, estas tendencias, estos ciclos, por tanto esta consolidación, pues recordar como siempre, porque es nuestra obligación decir que siga habiendo aún así 172.000 casi castellanos y leoneses que todavía están buscando un puesto de trabajo, que tenemos que decir que no podemos hablar de números, estamos hablando de personas con números, apellidos, de familias, con situaciones muy concretas y con los que tenemos que mantener nuestro compromiso, porque no puede ser de otro modo, de seguir trabajando para ellos, para que tengan las mayores facilidades para poder encontrar un puesto de trabajo. Y datos que además vienen a coincidir fundamentalmente también, pues con lo que conocíamos esta misma semana, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, pues hacía público los datos de contabilidad regional trimestral del segundo trimestre de 2016, un buen comportamiento de la evolución del crecimiento de nuestra economía, en torno del 3,4% en términos interanuales, 0,9, y que eso suponía la creación, hablamos eso sí, en términos de contabilidad regional, de la creación de prácticamente 25.000, 25.022 nuevos puestos de trabajo en términos equivalentes, en términos de contabilidad, pero que nos indica que sí que se está manteniendo unas tendencias, que sí que se está consolidando esta creación, y además una consolidación de un puesto de trabajo y un empleo, que hay que decirlo muchas veces, es cierto que muchos de los nuevos contratos que se están celebrando, la mayoría de ellos siguen siendo contratos temporales, frente a los contratos indefinidos, a pesar de este buen comportamiento que hay, pero que en el conjunto de los ocupados de Castilla y León, y esto conviene decirlo, el 75%, es decir, 3 de cada 4 contratos, siguen siendo indefinidos, y que tenemos además un punto por encima de la media nacional. Lo eso también yo creo que ponerlo en este contexto de recuperación, de consolidación, en el que si tenemos que poner algún pero, pues sin duda alguna el pero yo creo que puede ser la situación de incertidumbre política que en este momento estamos teniendo, nadie se nos escapa a las dificultades para formar gobierno, no, la economía sin duda alguna es confianza, y cuando la confianza no está consolidada, pues la inercia de este crecimiento, de esta recuperación, en cualquier momento, pues puede dar un frenazo, y muchas decisiones que se estaban, digamos, posponiendo, que se están posponiendo en este momento, pues se están pasando factura, y pueden pasar factura en los próximos meses. De ahí que yo creo que desde Castilla y León, desde luego, nuestro compromiso es desde la responsabilidad, seguir trabajando, seguir consensuando las políticas, en todos los órdenes, en lo político, en lo social, en lo económico, trabajar con los agentes económicos y sociales, y con todos, dentro del diálogo social, para que las mejores condiciones, hasta aquí estamos teniendo este buen comportamiento, pues en la manera posible se vea lo menos afectado por otras decisiones externas que no van a depender de nosotros.